Aquí tienes un smartphone de la empresa española ENERGY SYSTEM llamado ENERGY FOM PRO QI. Tiene una particularidad especial, su procesador no es de dos ni de cuatro núcleos, sino de atención ocho núcleos, lo que se le denomina octa-core. Te voy a mostrar qué ventajas tiene este super procesador. Pero antes te cuento que este móvil destaca porque es un cúmulo de buenas ideas. Para empezar, su construcción y acabado son de primer nivel, con muy buenos ajustes y materiales, incluido un perfil de aluminio. Segundo, por sus cámaras. La trasera es de 13 megapíxeles y está acompañada por un doble flash LED, mientras que la frontal es de nada menos que 5 megapíxeles y también lleva flash propio. Ambas se comportan muy bien. Tercero, porque admite dos tarjetas SIM con las ventajas que se supone en cuanto a gestionar las llamadas personales y laborables, por ejemplo. Cuarto, que corre bajo el sistema operativo Android, pero con un toque personalizado por parte de la marca mediante una serie de aplicaciones que son realmente interesantes. Y quinto, por su pantalla de 5 pulgadas y de tipo IPS, es decir, con un magnífico ángulo de visión. Su excelente resolución hace que reproduzca los contenidos multimedia con una gran fidelidad. Pero centrémonos en su faceta octa-core, es decir, en su procesador de 8 núcleos. En principio, la potencia en sí de este procesador, 1,7 GHz, no es de las más elevadas que podemos encontrar en otros terminales actuales. Sin embargo, sus 8 núcleos se pueden repartir tareas, lo que favorece que todas las reproducciones de multimedia, las navegaciones por menús y la velocidad general del móvil sea una experiencia estupenda. Todo se maneja con mucha fluidez y agilidad. Así, no es de extrañar que algunos estudios técnicos afirmen que este móvil proporciona mejores prestaciones que los mismísimos Samsung Galaxy S4 y el HTC One Genuino. Acabado Premium, gran agilidad en su funcionamiento, doble SIM, pantalla Full HD, 32 GB de memoria interna, son todas características propias de un smartphone de gama alta. Sin embargo, solo cuesta... ¿Qué te parece? A mí, desde luego, me parece que su relación calidad-prestación-precio es fantástica. Pero espera, espera, no me cortes todavía que este móvil tiene una sorpresa. Puedes recargar su batería mediante dinámica de inducción. Para ello cuenta con un accesorio que es una base sobre la que basta con que pongas encima el móvil y efectivamente recargará su batería, sin ningún cable que conectar. Otra buena y cómoda idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!